Esto es El Salvador Fan Club transmitiendo para el mundo Hola amigos de El Salvador Fan Club, soy Carlos Vides y en este video les traemos información fresca sobre 4 jugadores salvadoreños en la Major League Soccer y en la USL de Estados Unidos todos de la selección nacional mayor Comencemos por la buena noticia y es que el Houston Dynamo informó de la extensión de contrato de varios jugadores y entre ellos está el mediocampista nacional Darwin Adelso Serén que continuará con el Club Naranja en la temporada 2022 Serén, de 31 años, apareció en 24 partidos en la temporada MLS 2021 con el Dynamo y sigue firme como representante salvadoreño en el fútbol de Estados Unidos al que llegó en 2015 Recordemos que antes Darwin jugó en el Orlando City y en los terremotos de San José Así que bien por Serén que ha sido de los pocos jugadores nacionales que en años recientes llegaron desde la Liga Salvadoreña de la MLS y han podido mantenerse ahí Más allá de las críticas a Darwin en selección nacional el Houston Dynamo ha sido un lugar donde Darwin se ha establecido con su fútbol y ahora se le da el respaldo para continuar con el equipo de la ciudad espacial Ahora vamos con las noticias que no son tan buenas El club canadiense Toronto FC decidió dejar libre al zaguero central salvadoreño estadounidense Eric Zabaleta, de 29 años por lo que entonces el capitán de la selecta se queda sin equipo de momento Zabaleta estuvo con el Toronto desde 2016 e incluso salió campeón con el equipo rojo pero su temporada 2021 fue irregular por lesiones y solo disputó 14 encuentros Ojalá Eric encuentre equipo pronto para mantenerse activo porque la azul y blanco lo necesita en su mejor nivel También tenemos información sobre el mediocampista salvadoreño estadounidense Eric Calvillo que acaba de salir campeón de la USL con el Orange County al que llegó cedido por los terremotos de San José pero dicho club de la MLS decidió no seguir contando con sus servicios Así que también Calvillo se queda en el aire a la expectativa de nuevas oportunidades para este habilidoso mediocentro de 23 años quien durante 2021 solo llegó a disputar 8 encuentros con los terremotos en la MLS pero con el Orange County como decimos salió campeón así que todo lo mejor para Calvillo ojalá consiga equipo pronto Y finalmente el delantero Walmer Martínez anunció en sus redes sociales que no seguirá con el Hartford Athletic de la USL Championship por lo que el atacante de 23 años también queda a la expectativa de irse a otro club El Gato Martínez estuvo en 19 partidos con el Hartford con dos goles y una asistencia Así que señores les mantendremos informados al saber más detalles sobre otros jugadores legionarios Gracias por siempre visitar nuestro canal Dejen sus comentarios Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.